Rayadura de naranja o rayadura de limón, le podrían agregar jugo de naranja también, le sustituyen una parte de leche y se lo agregan por jugo de naranja, les queda delicioso. Y quedaría delicioso también agregarle esa esencia de almendra y también la leche de almendra. Nosotros vamos a continuar con el Ale antes de terminar nuestro delicioso bocado de la reina. Pintura Sur presenta Más que de técnica de pintura y todo esto que siempre nos encanta, esta gran promoción, chicas. ¿Cómo empieza esta alianza tan bonita entre ustedes? Todo comienza con el concurso que ya llevamos más de 34 años, con el concurso de que haré por Guatemala cuando sea grande, que el objetivo que tenemos como McDonald's es de promover el sí mismo y el amor de la patria en los niños de edad escolar. Y ahí es donde Pintura Sur se une a nosotros para este gran evento. Qué bonito, porque todo esto está lleno de color, de sueños, de ilusiones, de creatividad. ¿Y qué consiste? ¿Cómo acuden los niños? ¿A dónde llegan? ¿Y cómo hacen para presentar su dibujo? Su propuesta más bien. Cada niño puede abocarse a su McDonald's favorito, ahí pedir una hoja de participación. ¿Te puedo mostrar? Puedo, sí quiero ver varias. Claro, claro. Qué belleza. Esos son los dibujos ganadores del año pasado. Exacto, ahí está la ficha para que lo vean. Ahorita platicamos de los dibujos. Sí, ahí puedes acercarte, como te decía, a cualquier restaurante McDonald's favorito, pides tu hoja de participación y colocas tu dibujo, haces tu dibujo y con una frase alusiva a que haré por Guatemala cuando sea grande. Tenemos cuatro categorías. Miren estas cuatro categorías, ¿cuáles son? Ok, la primera categoría es de niños hasta cinco años, la segunda categoría es de niños de seis a siete años, la tercera es de ocho a once y de once a trece años es la siguiente. Y se ven reclaras las técnicas, ¿verdad? Y toda la inocencia de los pecos. Aquí se nota que es de un niño más chiquito, de cinco años, cabal, miren qué lindo, se llama, qué linda, es Natalie. Pues miren qué belleza, porque incluyó a su mascota, eso me encanta, incluyó a su... ¿Qué desea ella para Guatemala? Qué bonito, ¿verdad? Porque todo lo ve, lo ve lindo, lo ve en armonía. Y qué lindo que los niños puedan expresar su sentimiento a través del arte y de esto, que no tiene que ser perfecto, sino que tiene que ser honesto. Creo que es lo que ustedes han logrado. Miren qué bonito este trabajo, esta es una chica de cuatro años y medio, y miren le añadió brillantina y le puso florecitas y todo, qué bonito, porque se desborda, no hay límite. Sí, no hay límite y la verdad es que hay mucha creatividad, como mucho amor a la patria y lo más bonito también son los premios, porque tenemos premios este año, tenemos para cada categoría un viaje de ida y vuelta para un niño y un papá a conocer Disneyland Park en Los Ángeles. ¡Guau! Son tres noches y cuatro días y también dentro de los premios mayores está Pintura Sur con la decoración de pared. Eso, o sea, es un premio asasazo también, que ustedes, ahí es donde interviene Sur y dicen, un momento, aquí esto lo hacemos memorable porque esto queda, obviamente, ¿verdad? Claro, premiamos 16 decoraciones en cuatro categorías, cada niño, pues, premiado, se visita, se asesora y le realizamos la decoración, lo entrevistamos, que es lo que le gustaría, ¿verdad? Como premio plasmar en la pared de su dormitorio y entonces ya entramos ahí con los diseños, estas han sido decoraciones del año pasado en donde, pues, era una niña, ¿verdad? Y ella, pues, quería una granjita o ya cada niño pide su tema. Hay también personas que no quieren decorar porque tal vez ya tienen una decoración o ya tienen su dormitorio decorado. Ajá. Se les proporciona el producto. Ajá. Están las dos alternativas. Una que te decoremos o bien que te demos la pintura para que tú pintes a tu manera el área, ¿verdad? Están las dos opciones. La cosa es que hay un premio que dar importante. Así es, hay un premio canjeable, ¿verdad? Hay grandes motivaciones. Y, bueno, hay otro gran grupo de patrocinadores a quienes también se les agradece, obviamente, que se hayan sumado a la iniciativa, que ya tiene ¿cuántos años, me decías, Janet? 34 años. 34 años. De los 40 que tiene McDonald's. Es, correcto. Sí, y hay más de... Qué felicidades, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, más de 100 mil niños han participado en el concurso durante estos 34 años. Hoy en día algunos adultos que dirán, yo plasmé mi sueño y me gané mis premios y todo, y lo importante fue la ventana que ustedes dan para expresar. A veces los niños tienen propuestas e ideas y no tienen dónde hacerlas, ¿verdad? No tienen cómo escuchárseles. Y aquí se les escucha, pero con los ojos. Muy bien, la verdad es que está muy bonita la propuesta. Me encanta porque ella creo que incluso puso la monja blanca acá, entonces, y la puso en relieve con algodón y todo. Creo que está muy linda la iniciativa, chicas. ¿Hasta cuándo se puede hacer todo esto? Estamos con las hojas de participación hasta el 28 de septiembre. Tienen para poder pedir y recibir las hojas en McDonald's. 28 de septiembre. 28 de septiembre. Eso se puede hacer cualquier día de la semana, días hábiles, días no hábiles, o sea, incluso en este feriado que viene, que mucha gente sale a comer y todo, vamos a Mac. Pedimos la hojita. Ahí está la hojita, ¿verdad? No tiene ningún costo la hoja. No, ni tampoco tienes que comprar algo para poderla pedir. Tú puedes llegar solo por la hoja y participar. Ah, no hay que consumir, pero igual uno va a McDonald's y tiene que comprar. Diciendo, aunque sea unas papitas, ya al rato viene con el sundae y viene toda la hamburguesa y todo. Pero qué rico, ahí está, recogen su hojita, se la pueden llevar a casa, hacer su trabajo con tiempo, pero eso sí, el 28, que no se les pase el 28, es la última fecha de recepción de trabajos de que haré por Guatemala cuando sea grande. Janet y también Rocío, muchas gracias. Un placer como siempre tenerlas aquí en la casa. Muchas gracias. Y éxitos con la promoción. Vamos a ir platicando de cómo les fue, ¿verdad? ¿Les parece? Claro. Buenísimo. 8.42, gracias a Sur. Pintura Sur presentó. Chicos, ¿y ustedes qué van a hacer por Guatemala cuando sean grandes? A ver, quiero ver. Panderetero, panderete. Claro, y trabajar mucho para hacer de Guatemala un mejor país en donde vivir. Muchas gracias a nuestros amigos de Pintura Sur. Y bueno, llega mi querida Crista, momento que tanto nos gusta, celebrar a todos los cumpleañeros, todos esos televidentes que día con día son parte de la familia de Viva la Mañana. Exactamente, y que a nosotros también los hacemos parte, los celebramos, les damos cariño a papachos y cantamos con todos ellos. ¿Y quiénes estamos hablando? Vamos a conocerlos. ¡Cumpleañeros! Y ahora sí, señoras y señores, vamos a celebrar a los cumpleañeros gracias a Pintza Hot. ¿Y quiénes son ellos, mi querida Crista? Saludamos a Julio César Rivera, Glenda, Sofía Padilla, Débora López. También con ese cumpleaños de Andrés Marroquín, Aura de Segovia, Reina Salguero Salazar y Ana Maricela Godínez. También un fuerte abrazo a Alicia Santizo y también un saludito muy especial tenemos por ahí a Brian Chacón. Les saludan sus papás, abuelitos y en la colonia de Aceiva, Escuincla. ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! Vamos a ver si tenemos otro cumpleañero y si no, en este listado se le suman todos los miles y miles de chapines y también todos aquellos que nos ven afuera de las fronteras de Guatemala y que están cumpliendo años. Probablemente estén cumpliendo años. Claro que sí, un besito, un apapacho para todos ustedes y a comer muy rico. El día de hoy siempre con Pizza Hut, recuerden ustedes.